Bienvenidos Para cantarte con amor Solamente con amor ¡Claro que así! ¡Felicielos! ¡Hoy día! ¡Para mis amigos de Huánuco! ¡Hoy día! ¡Tocache! ¡Mi gente linda de Huánucayo! ¡La gente del centro está presente! ¡Y la pulpa se arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu brazo se arriba! ¡Sí! ¡Así! ¡Y la pulpa se arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos Lupita! ¡Y la pulpa se cantaba! ¡Y la pulpa se gozaba! ¡Tú me pides que me vaya! ¡Por fin me voy de aquí! ¡Por fin me voy de aquí! ¡Tú me pides que me aleje! ¡Por fin me alejaré! ¡Esto es la vida! ¡Ojalá nunca me busques llorando! ¡Mi parejera! ¡Ojalá nunca me llaves! ¡Cuando ya tengo otro amor! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Tú me pides que me vaya! ¡Por fin me voy de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojalá nunca me busques! ¡Ya me voy de tu lado! ¡No te preocupes mi amor! ¡Eso no digas mi vida! ¡Por favor! ¡Y con el estudio! ¡Paulo Escobar! ¡Y con festivos andinos! ¡Por todo el Perú! ¡Toda Sudamérica! ¡Vamos que vos! ¡Claro que sí! ¡Y para el amigo! ¡Dóminos Zapata! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con esta rica cervecita! ¡A ver chica! ¡La cervecita arriba! ¡Quiero ver la cervecita arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está llegando una cajita de escenarios! ¡Venicielos! ¡Mis amigos de Aruz están presentes un día! ¡Si estarás con otro amor! ¡Lamentarás por tu error! ¡Porque yo sí te amé! ¡Como nadie te puede amar! ¡Si estarás con otro amor! ¡Lamentarás por tu error! ¡Porque yo sí te amé! ¡Como nadie te puede amar! ¡Ajú! ¡Siempre, siempre cantando con sentimientos! ¡Ahí nos vamos por todas las vidas del Perú! ¡Javier! ¡El popular panetón por Chaparra! ¡Vamos! ¡Y cómo baila! ¡Nace un choque! ¡Y su pequeño aro! ¡Eso! ¡Y dónde está el marco musical! ¡Vamos! ¡Willy! ¡Helmer! ¡Vamos Wilson! ¡Johnson! ¡Eso Marcos! ¡Helmer! ¡Así es! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila esa gente! ¡Salud! ¡Salud! ¡Allí está la cervecita! ¡Qué linda gente! ¡Cómo se bebe! ¡Cómo se toma! ¡Esta noche policialo! ¡La festalita de Bolivia! ¡Ese pasito! ¡Escofartito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! 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 ¡Ecofartito! ¡Así! ¡Así! Y un momentito, esa cinturita por el cielo Esa caderita, esa caderita Cómo baila, cómo baila Y esto se acaba Así, 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 así Qué tan sabor Ay, Dios mío Sí, hey Pepe, justo para el mundo Pepe, justo para el mundo El verdadero sentimiento Nace de corazón a corazón Con la voz del amor Floricielo Floricielo Te clima el final Esta canción es un lanzamiento internacional El Estudor Records Perú Gozal Terracito de mi vida Hijito de mi alma El destino es así Tu padre ya no está Perdóname, hijo mío Te dejaré un momento Me iré a trabajar Para un futuro feliz Volveré 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 A nuestra casita Volveré Dijito mío Dijito mío Regresaré A Dios te diré Le besaré Para que estés bien Regresaré A Dios te diré Le besaré Para que estés bien Dios mío Cuidare Volveré Protégemelo Volveré A nuestra casita Volveré Volveré Dijito mío Regresaré A Dios te diré Le besaré Para que estés bien Regresaré A Dios te diré Le besaré Para que estés bien Porque ustedes lo pidieron Aquí está nuevamente La que canta y encanta Ellos Amos del amor Floricielo Solo para ti Mi amor Y con activo Record Juliaca Perú Cántalo Floricielo Dices quererme Dices amarme ¿Por qué no me muestras? Dices quererme Dices amarme ¿Por qué no me muestras? Mariano, crelo Tus mentiritas ¿Por qué tú me engañas? El otro día Te di conozca De brazos con ella Quédate con ella Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Con ese amor Pero nunca Nunca más Anhelado Nunca más Sé feliz Sé feliz Sé feliz Con ese amor Pero nunca Nunca más Anhelado Nunca más Dices quererme, dices amarme, porque no te muestres el amor que me tienes Floricielo, te demostré, pero tú no me valoras Bailando, pasante y bailando Y con activo record, Juliaca Perú, el seno de garantía de éxito De qué decirte, amaste tanto con todo el corazón Si no supiste corresponderme como yo lo hice Yo te he entregado mi corazón, alma y mi vida Pero nací, no te he importado, ahora me perdiste Búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro querer Ya no me busques, por favor De nuestro amor, olvídate Búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro querer Ya no me llames, por favor De nuestro amor, olvídate Buscarás, buscarás Pero no encontrarás El amor que te di Nunca más encontrarás Buscarás, buscarás Pero no encontrarás Pero no encontrarás El amor que te di Nunca más encontrarás Gira, que gira, que gira A ver, flor y cielo ¿Cómo te mueves? ¡Búscate, búscate! Cuentita, cuentita, cuentita ¡Búscate, búscate! ¡Búscate! Internacional 20 Recupa su voz Y el estilo diferente Floricielo, floricielo La voz del amor, del divertido Maldonado arriba Como te gusta Perú La diferencia total ¿Qué derecho tenías tú para herir, para matar esta pobre ilusión? ¿Qué razones tuviste tú para engañar, para juzgar con esto? ¿Qué? ¿Qué caro pagarás? ¿Qué caro pagarás? Quiero verte sufrir, como estoy sufriendo ¿Qué caro pagarás? ¿Qué caro pagarás? Quiero verte llorar, como estoy llorando Y seguimos adelante ¿Qué caro pagarás? ¿Qué caro pagarás? ¿Qué caro pagarás? Quiero verte llorar, como estoy llorando Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando Con ese sentimiento Te gusta, te gusta El ritmo Definitivamente Definitivamente ¡Criventil! Es fuente de inspiración Creatividad Formación ¡Criventil! Y ahora ¡Criventil! Una nueva imagen De Flor y Cielo ¡Flor y Cielo! ¡Flor y Cielo! ¡La voz de la voz! ¡Así, así, así! ¡Sí! 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 Eres tú Lo que he querido Eres tú Lo que he soñado Solo tú Prometí Amarte solo a ti Hacer fin Día de mi muerte Solo a ti Eres tú Lo que he querido Eres tú Lo que he soñado Mi aire para vivir Mi razón para vivir La luz que alumbra en mí La razón de mi existir Amor de mi alma Cariño mío Que nos daría Para verte feliz Quiero tenerte Eternamente Entre mis brazos Para hacerte feliz Amor de mi alma Cariño mío Que nos daría Para verte feliz Quiero tenerte Eternamente Eternamente Entre mis brazos Para hacerte feliz Cintura cadera Cintura cadera Cintura cadera La misma elegancia Floricielo La voz del amor Y vamos a picar flores Y vamos a picar flores En Perú Como suena esta melodía Y nos vamos recorriendo Por Guantanamita Chauja Papurima Papurima Y nos vamos a picar flores